La verdad es que es una obra muy importante que estamos realizando junto a la Municipalidad de San Carlos Centro, que lo empezamos a charlar fines del año pasado. El objetivo es correr la traza, digamos, de lo que es la circunvalación y para eso es necesario realizar obras previas para que pueda garantizarse una adecuada circulación de los vehículos y de los camiones. Obras que también van a mejorar lo que es el drenaje hídrico, que también es sumamente importante para ambas localidades. Y siempre resaltar que el trabajo en conjunto siempre suma. A lo largo del año pasado, desde la Comuna de San Carlos Sur, se ha trabajado con Hessler, con Matilde, con Santa Clara, en gestiones y obras que hacen al bien de ambas comunidades. Y en esta oportunidad lo estamos haciendo con San Carlos Centro, con esta obra. Que vuelvo a repetir, suma ambas localidades, siempre se hace en pos del beneficio de ambas comunidades, de los vecinos, siempre escuchando cuáles son sus necesidades y en base a eso trabajar para poder dar una respuesta. ¿En qué consisten las obras, Florencia? Las obras, bueno, en este momento estamos trabajando del lado de San Carlos Sur, que es la colocación de tubos para cerrar lo que es la alcantarilla, que estaba a cielo abierto. Esto nos va a permitir ensanchar el camino y generar mayores condiciones al momento de circular los vehículos y los camiones. Intendente, ¿esto se debe también a lo que es el crecimiento demográfico y de viviendas de ambas localidades? Sí, ¿qué tal? Buenos días, muchas gracias por venir. La verdad que sí, es como bien decía Florencia, una obra que veníamos pensándola desde hace mucho tiempo, charlándola y bueno, hoy podemos hablar que ya empieza a ser una realidad. Estamos de acuerdo de que sí, en caso de San Carlos Centro es fundamental poder lograr el corrimiento de la traza a este lugar, que era la original, después por distintos motivos, justamente por el ancho de calle no se pudo mantener, lo hemos corrido una cuadra más hacia el lado norte de nuestra ciudad, pero cuando logremos el ensanchamiento de esta arteria va a ser fundamental porque hablando propiamente de San Carlos Centro, estaríamos desviando el tránsito pesado por las viviendas que tenemos en calle San Luis y sobre todo por las que están en calle Saavedra, aquí a espaldas de ustedes, que es la vivienda que hemos construido oportunamente. Y bueno, eso es una forma también de brindar un poco más de tranquilidad y de generar también, más allá de la transitabilidad en esta arteria, como bien decía Florencia, poder seguir trabajando y mejorando lo que es el escurrimiento de los excedentes hídricos, sobre todo en una zona bastante importante y álgida. Acá confluyen muchos lugares de desagote, de desagüe y bueno, de aquí van para el lado que corresponde, siempre para aguas abajos. El trabajo también que se hizo oportunamente en conjunto con lo que fue poder ampliar el espacio de capacidad del canal López y Planes del lado de San Carlos Sur, también eso permitió que se pueda ensanchar un poco más la arteria y bueno, lograr todas estas cuestiones que creemos que es importante. Resaltar, bien como decía Florencia, el trabajo en conjunto es fundamental, sobre todo en este lugar que una calle no nos separa, sino en este caso una calle nos une. Y tenemos que trabajar en pos de eso. Como bien decía, hoy estamos trabajando, y así estaba dispuesto del lado de San Carlos Sur, y bueno, ya luego llegará el momento de hacer el trabajo del lado de San Carlos Centro, más allá de que nosotros tuvimos que hacer unas tareas previas de desmontes y demás, tenemos que hacer el corrimiento de las columnas de iluminación, también buscar ensanchar sobre todo en esta zona donde estamos ahora parados, que es el lugar donde más giro o radio de giro van a precisar los camiones, en este caso que son los que van a usar tal vez más este lugar, así que estamos trabajando en conjunto, en conjunto, esa fue la idea, también de la manera en que lo planteamos, en este caso, cómo se llevó adelante el trabajo. Desde el municipio nos hicimos cargo de la compra de los tubos para poder hacer el trabajo, y tal cual habíamos coordinado la comuna de San Carlos Sur, Florencia dispuesto de que personal de la comuna y maquinaria de la comuna sea la encargada de poder llevar adelante el trabajo, obviamente con el control de ambos, tanto de la municipalidad como de la comuna, en la cuestión que tiene que ver fundamentalmente con el tema de los niveles, que es lo necesario para que el trabajo se pueda hacer, así que la verdad que es muy importante, y bueno, una obra que vamos a llevar adelante, si el tiempo siempre nos acompaña, en este caso mucho más, este tipo de horas necesitamos que el tiempo esté bueno, así que yo creo que es una obra que cuando esté finalizada va a ser muy importante, y sobre todo va a marcar creo que un hito en poder generar esta arteria, y sobre todo el trabajo en conjunto que se puede hacer entre ambas comunidades. ¿Y de qué plazo hablamos si el tiempo acompaña? Y nosotros creemos que estimamos un plazo no mayor a los dos meses, calculamos que deberíamos estar terminando, sobre todo esta parte tal vez es la más sencilla, la del lado de San Carlos Sur, la del lado nuestro es un poco más complicado, porque tenemos, como decía anteriormente, hacer el corrimiento de columnas, tenemos que replantear también toda esta zona, acá hay una línea de entubado que estamos evaluando también la posibilidad de poder quitarlos y colocar la línea de tubo tal vez un poco más abajo de lo que está ahora para lograr un poco más de tapar, y obviamente poder generar un espacio más de radio de giro, pero creemos que si las condiciones del tiempo acompañan, también todo va a depender de los trabajos que tengamos cada una de las localidades, obviamente esto no es que nos levantamos la semana pasada y dijimos, arrancamos el lunes, venimos desde hace mucho tiempo tratando de coordinar acciones, en algún momento podíamos nosotros y la comuna estaba haciendo un trabajo, la última vez ellos podían comenzar y nosotros estábamos haciendo pavimento, entonces lleva un trabajo, una coordinación y un diálogo permanente que estamos teniendo con Florencia en este caso, y bueno, pudimos arrancar que era lo importante, como todo ahora el comienzo tal vez es lo que más cuesta, pero yo creo que vamos a muy buen ritmo y ojalá que en el menor tiempo posible podamos estar finalizando la obra. Esta obra puntualmente está destinada más que nada a lo que es el tránsito pesado, pero López y Planes es una calle en común, que por un lado tiene San Carlos Centro con muchas viviendas que se han construido, y por el lado de San Carlos Sur también una industria importante. ¿Están previstos algunos otros trabajos hacia el este, en la unión, digamos, de este lugar con lo que es la ruta? Obviamente podemos hablar de muchas acciones que por ahí venimos pensando, que tal vez Florencia lo pueda explicar tal vez un poco más de lo que es de su lado, pero en similares situaciones estamos nosotros. Obviamente, como bien vos decías, lo que es calle Saavedra nuestra con Moreno de San Carlos Sur, de un lado nosotros tenemos el plan de vivienda y como bien vos decías, del lado de San Carlos Sur hay dos industrias importantes. La idea es obviamente poder lograr que este entubado pueda llegar hasta calle San Martín, por cuestiones de seguridad y sobre todo de transitabilidad, que son acciones que venimos charlando desde hace mucho tiempo y que tenemos que ir viéndolas y técnicamente se pueden llevar adelante, y sobre todo en qué tiempo y con los costos que eso conlleva. Pero la verdad que tenemos pensado seguir llevando adelante horas, al menos hasta calle San Martín, que es el sector que por ahí nos falta, porque desde San Martín hacia Aguas Abajo está bastante más acomodada la situación, sobre todo por la hora que decías un instante, cuando se pudo hacer el ensanche del canal López y Planes. Así que ideas hay, proyectos hay, en conjunto, como dije, tal vez Florencia en este caso va a tener un trabajo más complicado, tal vez del que tenemos nosotros, pero bueno, siempre trabajando yo creo que en conjunto y de manera coordinada las cosas se pueden hacer de muy buena manera.